Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿qué tal? Hombre, Focus, hasta en la sopa el cuervo. No me quiero dar un beso. Está tímido hoy. Cuervo, pero cámbiate de ropa, cuervo, tío. Que no, que no. Que esta ropa fue exclusiva para montar el huerto. Voy a montar un huerto. ¿Pero cómo que vas a montar un huerto? ¿Claro? No sabemos aún de qué... ¿Qué dices? Despacio, yo no sé nada. ¿Qué dices, tío? Ya se ha fumado un porro. Tengo un pico. Mira, Noni, te he roto la serie ya, tengo un pico. Noni, Noni, mira qué hora es, mira qué hora es. Pero, bici… Pero, bici… Ya has hecho el spoiler de toda la serie. Y luego me dices a mí, ¿eh? Oye, me puedo cambiar de ropa, ¿eh? Bonito disfraz, vas perfecta. Pero no, no, tengo uno mejor. Mira, espera, ¿eh? ¡No, no! Mira, Noni, mira qué hora es, Noni. Mira, llegamos tarde ya, eh. Llegamos tarde ya, Noni. Llegamos tarde. ¡Mirroja, mirroja! Llegamos ya tarde. Noni, no empieces a hackear, eh. No he hecho nada, no he hecho nada. ¡Mirroja, mirroja!